Bueno, último vídeo del día para contaros que el Barça ha firmado con un nuevo sponsor. Llevamos tiempo avisando que el Barça está escrutando, buscando, porque necesitamos dinero, nuevos sponsors. Ha encontrado uno más, en este caso, asiático. Ahora os contaré todos los detalles de un sponsor que se suma a la gran lista que ha conseguido el Barça ya. Creo que es un récord histórico del club en conseguir sponsors, así que hay que dejarlo muy claro. Buen trabajo del Barça, buen trabajo en este caso del señor Juli Guiu, el jefe del área de marketing. Eso y más cosas, porque Márquez ha hablado sobre si se ve sustituyendo o no a Xavi y no ha dejado indiferente a nadie. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y que seáis bienvenidos a esta última hora. Como os digo, ha hablado Rafa Márquez, lo ha hecho en el marco de una gala que ha hecho la Kings League, algo así. Sabéis que yo no sigo esto, me sabe muy mal, pero no sé muy bien qué estaban haciendo, pero sí que sé que era algo de la Kings League. Sé que también que era una gala porque iba todo el mundo muy trajeado y porque había mucha prensa. Una gala en la que ha asistido el señor Rafa Márquez, que sabéis que en este caso creo que la Kings League se expande a México o así. Y supongo que Márquez hará un poco de embajador allí. Le han preguntado a Rafa Márquez por este rumrum que hay con Xavi, sobre todo porque todo el mundo señala, todo el mundo apunta y nadie se escapa, que podría llegar a ser una pieza importante en caso de que se cesase a Xavi. Lo sería porque su buen trabajo en el B validaría, según algunas voces de la directiva, para ser entrenador del primer equipo. El mexicano ha querido quitarle hierro al asunto y sobre todo tirarle, echarle un cable a su homólogo del primer equipo, diciendo y apostando claramente porque Xavi es el entrenador actual y que debe seguir siéndolo porque hay que trabajar mucho para llegar a ese punto. Márquez ha dicho principalmente que la confianza total es en Xavi, también por su parte, que también está, y lo piensa así, está sobradamente capacitado para el puesto y para darle vuelta a esta situación. Ha añadido, creo que con Xavi el futuro del Barça está en buenas manos y además, ante la insistencia del compañero periodista que preguntaba, ha dicho, antes de entrenar algún día al primer equipo, lo que hay que hacer es trabajar mucho y ganárselo mucho. Así que está bastante claro que en este sentido el entrenador mexicano del Barça B tiene muy claro que la apuesta por Xavi debe ser firme, un poco en la línea de su amigo y también presidente Jan Laporta. Otro que ha hablado también ha sido Gerard Piqué, ha dicho que pensaba lo mismo hace 15 días y que Xavi seguía siendo para él también el mejor entrenador posible. Así que Rafa Márquez, lejos de postularse o intentar, bueno, algún día, ha sido muy sensato, así que hay que aplaudirle mucho porque otro quizá aprovecha, aunque sea un poco así de escaqueo, para decir, algún día me gustaría, no, no, ha sido muy tajante, el futuro del Barça con Xavi está en buenas manos y hay que trabajar mucho. Esta es una de las cosas que le gusta mucho a la directiva, el hecho de que Márquez nunca, pese a ser la leyenda que es, nunca haya impuesto ese estatus de leyenda por delante de nada, sino que si tiene que ir al Beba y si tuviera que ir al Juvenil hubiese ido. Eso a la Junta de Laporta le gusta mucho y en eso pues hay contraposición clara con los otros que estamos hablando. Así que, bueno, pues muy buenas palabras. Sí, señor. Pablo Torre, que no jugó el otro día contra el Barça con el Girona porque pues tiene la cláusula del miedo que había impuesto el Barça, ha sido viral durante estos días, post-partido, por unas declaraciones en las que, bueno, han sido así un poco pilladas con la cámara, ya sabéis, el día después en Movistar, en las que felicita a Miguel Gutiérrez, el desencadenante de ese buen fútbol y esa goleada que nos endosó el Girona el otro día, compañero de su equipo actual en el conjunto también catalán como es el Girona. Y ha sido viral porque, no sé, está un poco desubicado. Vimos, por ejemplo, a John Couto en el vestuario celebrando en un Instagram Live, creo que se llama en un directo en Instagram, invitando a Eric García que viniese a celebrar y Eric, por respeto al Barça, que es su equipo, o sea, no hay que olvidar que está cedido, Eric dijo que no y que tampoco iba a festejarlo demasiado. Pablo Torre, todo lo contrario, risita y cachondeo. Un Pablo Torre creo que debería estar despreocupado de por qué no juegan en el Girona, tampoco jugó en el Barça y absolutamente nadie cuenta con él. Ya os dije yo que estaba un poco desordenado, sobre todo a nivel nocturno. Le cuesta irse a dormir pronto. Y en este caso, el centrocampista ha sido por el Barça, ha sido pillado y no le ha gustado a la afición lo que ha escuchado. Es un corto, muy corto, válgame la redundancia, en el que Pablo Torre felicita a Miguel Gutiérrez, que fue, como os digo, uno de los grandes desencadenantes de esa goleada del Girona, y le dice, Miguel, espectacular, hermano. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. Espectacular. Algo que, como os digo, no ha gustado a la afición y que yo supongo que a vosotros que os estoy contando ahora tampoco os gustará. Es importante que me dejéis vuestras opiniones aquí, como siempre, para que yo sepa. A mí no me gusta, personalmente. A mí no me gusta que un futbolista cedido se carcajee, se ría y haga cachondeitos con otros, diciendo, espectacular, hermano, ha sido buenísimo. Además, con este lenguaje semidegarrulo. Pablo Torre está muy desubicado, como os digo, muy desubicado. O sea, de verdad, os lo digo. Ya sabéis que yo, cuando hablo de esto, es porque lo sé, 100%. Y tampoco se ha sabido encontrar en Girona, y con estas frases le va a costar encontrarse en general. Os digo algo, yo si fuese el Barça, le daba boleto. Y alguno aquí me dirá, ¿estás loco? ¿Qué dices? Yo a este chico le daba boleto, un tipo que ficha por el Barça. Que siempre, casualmente, se lesionaba y no podía ir con el Barça B. Ay, es que me duele el tobillo. Ay, es que tengo un tirón. No puedo ir con el Barça Athletic porque me duele la espalda, tengo lumbalgia. Pero cuando había que ir convocado con el primer equipo, era el primero. Eso, para empezar, no me gusta. El hecho de que le cueste irse a dormir pronto y que sea muy conocido, en según qué sitios, locales, tampoco es bueno. Pero es que si encima se cachondea, o sea, que el club que te está pagando, chato, es el Barça campeón. Al club al que se supone que tienes que volver. Como mínimo, támate la boca. O díselo en el vestuario, si yo no digo que no estés contento. Todo el mundo tiene que estar contento de golear al Barça. Seguramente Eric también lo estaba. A modo de reivindicación. Pero ahí tienes a Eric García respetando al Barça, diciendo, oye, no. A mí no me vengáis con festejos y historias. Respetadme, que yo soy del Barça y pertenezco al Barça. Y no me metáis en estos líos. Y ahí estás tú, que estás en todas las salsas. Tú sabrás, Pablito, pero tienes una pinta de jugador de clubes de media tabla para abajo. Importante. Y ya en la puerta, que se encuentra en Bélgica. Aquí lo veis sonriente, teniendo a todos los compañeros. También presenciando el Girona Excellent, que es una gama de productos que se venden allí en Bélgica. Con el sello de cualidad agroalimentaria de Girona. Ha estado presente el presidente. Siguen trabajando en esta junta, como os digo, buscando ingresos por todas partes. Y se ha conocido que MCW Casino será nuevo patrocinador del Barça. También se han desvelado algunas de las otras cifras que van a cumplir este contrato. Y que van a ser muy importantes para que el Barça pueda acabar cumpliendo todo aquel tema del plan de viabilidad. Facilitar nuevas inscripciones y también cumplir de alguna por todas con el Fair Play financiero. En este sentido, el Barça ha recibido esta buena noticia. Que finalmente se han cerrado las negociaciones. Se ha sumado este nuevo patrocinador a esta amplia cartera que está trabajando muy bien. Repito, el señor Juli Guiu, Nike, Spotify, Ambilight TV, entre otras. Y se ha añadido MCW, repito, Casino. MCW Casino. Y es el vigésimo octavo patrocinador de esta campaña. Es una empresa destacada, según podemos leer, en el ámbito de las apuestas en línea. Y con operaciones en todo el mundo. Incluyendo varios países del sudeste asiático. Donde el Barça cuenta con una gran cantidad de seguidores. ¿Cuánto aportará esta multinacional de las apuestas al Barça? Pues aportará alrededor de 2,53 millones de euros. Otro logro, repito, porque encontrar patrocinadores tal y como está el Barça es muy costoso. Para ese sector del departamento de marketing que está trabajando muchísimo. Liderado por el vicepresidente Juli Guiu. Sigue la búsqueda, búsquedas de nuevos sponsors, pero no vienen nada mal estos 2,53 millones de euros. ¿Qué piensas tú aquí abajo? Como siempre te voy a estar leyendo. Bien, ¿no? Supongo que haya este patrocinador nuevo, de lo de Pablo Torre, también me gustaría. Y sobre todo de las palabras de Márquez. Caballero, ¿eh? Muy caballero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.